Música Nos encontramos con Gregory de Cocolindo Hace poco que Cocolindo reabrió su puerta en el pleno corazón de la ciudad de Santo Domingo ¿Cómo se siente Gregory? Dime que estamos haciendo aquí hoy Nos sentimos bien, gracias a Dios, sí, positivo, haciendo un pequeño Un pequeño coterado por acá para ustedes, la prensa Y nos sentimos a gusto de que estemos compartiendo Después de la pandemia, ustedes reabrieron Cocolindo ¿Cómo ha sido, ha asumido el público esa reapertura de este establecimiento? La gente, hemos tenido buena aceptación Saben que la economía se está reactivando al paso, todo un proceso Pero sí, la gente está tratando de asimilar y aceptar el producto ¿Cuál es el concepto de Cocolindo? Es un concepto totalmente tropical, nacionalista, típico sobre todo, familiar Que se destaca en crear corteles exóticos, con fruta totalmente nuestra Por ejemplo, ustedes tienen algunas especialidades ¿Cuál es el trago que más la gente le pide en Cocolindo? La piña colada La piña colada, sí, muy característica ¿Y para el recibimiento de los turistas que ustedes, para que los turistas se sientan identificados e ir a Cocolindo? Bueno, nosotros prácticamente servimos a la carta Usted pidiendo y nosotros elaborando de coctel, que usted es de su preferencia Pero nuestro fuerte y nuestro principal es la piña colada Entonces vamos a darle la ubicación exacta donde se encuentra el Cocolindo al público Estamos ubicados en Gasco, en la calle Santiago, esquina de García Godoy De 10 de la mañana a 9 de la noche Frente a la oficialidad civil que está al frente Bueno, pues ya ustedes saben, cuando quieran disfrutar de un cóctel Con esta calidad y con este sabor tropical que da solo a Cocolindo Ya ustedes saben dónde ir ¡Gracias! 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 La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicalidad GenteRD.com